¡Listo, niñas! ¡Chao! ¡Que estén bien! ¡Nos vemos! Hola, soy Luisa Builes y en Todos Somos Cuidadanos hemos visto nuestra relación con otros cuidadanos en nuestra familia, en el barrio y en general en nuestro entorno. Sin embargo, hay colombianos, así como dos de mis amigas del colegio, una en Brasil y otra en Estados Unidos, pues que están alejadas de sus familias, de sus hogares, de sus amigos y estas personas también han querido compartir con nosotros cómo están viviendo esta situación. Y de alguna u otra manera, pues nos demuestran que estando lejos, hacen también parte de la ciudadanía del cuidado. Hola, mi nombre es Luis Rosso, yo viví todo mi confinamiento en Bogotá. Yo tenía un viaje para principios de año, lo tuve que posponer, hace dos meses logré llegar a Francia y ahora es así como, digo, mi segundo confinamiento. Cuando llegué a la ciudad, lo que más me impactó fue encontrar bares y restaurantes llenos de gente, comiendo mesas muy chiquitas, mucha gente, sin digamos como la paranoia de usar gel o alcohol en las entradas. Nadie te iba a medir la temperatura con pistolas a la entrada de ningún supermercado, de ninguna tienda, de ningún bar. Pero desde hace dos semanas nos volvieron a reconfinar acá y ahora estoy viviendo un segundo confinamiento, bastante distinto al que viví en Bogotá. Para salir durante el confinamiento solo es necesario hacer una atestación que la podemos hacer en su celular y aclarar que es lo que no va a salir. Puede ir a hacer compras, para lo cual no tiene tiempo límite. Puede salir a pasear o a hacer ejercicio como está todo el mundo por acá y eso solo lo puede hacer, digamos, por una hora. Una de las cosas más interesantes de terminar el confinamiento en Bogotá fue después entrar a un avión. Una persona a cada lado respirando durante 12 horas el mismo aire. Desde la semana pasada, así cuando uno sale, pues ve mucha policía, pero a mí nunca me han parado. No conozco a nadie que lo hayan parado realmente. Creo que lo que han incrementado son como las fiestas, las reuniones sociales al interior de las casas, ya que desde hace dos semanas nos cerraron bares y restaurantes. Una de las cosas que yo no sabía cómo iba a ser mi confinamiento, yo pensé que me iba a alterar mucho más la vida. He logrado seguir, digamos, las clases que estoy tomando. Aunque sí es muy extraño aprender un idioma cuando uno y los demás tenemos una barrera ahí para escuchar y para poder hablar. Los niños en los parques ni en ningún lado tienen la obligación de portar un tapabocas. Los adultos sí, a menos que estén desarrollando actividades deportivas o desplazándose en bicicleta. Uno de los lugares que yo más detesto son los centros comerciales, pero ahora tienen algo que me gusta, tienen como algo de película de zombie, están totalmente cerradas, acá dice que está abierto 7 a 7 todos los días. Tiene un aviso también en el que dice que algunos restaurantes tienen servicio de domicilio y otros. Hay como una cosa, así como un almacén de cadena grande que tiene comprar por internet y venir a recoger. Bueno, hoy es domingo, pues mucho del comercio está cerrado. Sin embargo, digamos, entre semana también uno va a ver bares y restaurantes cerrados, pero lo que es supermercados, tiendas, pizzerías y comercio menor, pues va a haber muchísimo. Hoy está bastante desierto este lugar, pero entre semana hay bastante más gente. El comercio yo creo que sí se ha afectado prácticamente, pero creo que mucho menos de lo que uno podría verlo en una ciudad como Bogotá. Luis, muchas gracias por compartirnos tu experiencia desde París. Claramente el mundo está en una transformación y seguro con esta situación, pues nos convertiremos en ciudadanos del mundo más solidarios y más empáticos. Y así como Luis, otras personas en lugares más remotos del mundo están viviendo la misma situación. Por eso quiero que conozcan a continuación a Felipe Laverde, quien nos envió su video desde Islandia, el lugar en donde vive actualmente. Hola, mi nombre es Andrés Laverde, soy de Bogotá, soy egresado de la Universidad de los Andes y ahorita estoy en Islandia, en Reykjavik, estudiando mi maestría. Yo decidí estudiar esta maestría desde finales de 2019 y a principios de este año, en 2020, empecé todo el proceso para poder venir acá y vincularme con la universidad. Por lo de la pandemia del COVID-19 ha sido realmente complicado llegar hasta aquí y pues mi viaje se demoró unos cuatro meses hasta que ya finalmente puede venir y seguir con mis estudios, porque yo empecé virtualmente mis estudios de la maestría más o menos en julio, hasta ahorita en octubre fue que pude venir. Ya al llegar aquí a Reykjavik, a uno le exigen una prueba de coronavirus que se le hacen en el aeropuerto. Entonces, después de eso, ya habiendo una cuarentena de seis días, esperando un segundo test, lo que me di cuenta es que pues en todo el mundo se están haciendo todas las medidas de bioseguridad. Como persona en cuarentena, uno tiene derecho a salir a caminar, a dar una caminata, pero no puede entrar a tiendas, no puede entrar a restaurantes ni supermercados, así que todo toca por sistema de entrega de comida. Y pues cuando uno sale, uno nota que hay muy poca gente. Y claramente uno de los requerimientos es protegerse de uno mismo, es decir, usar máscara facial, usar guantes, fue lo que me recomendaron en el sitio donde me estoy quedando. Y claramente pues también mantener el distanciamiento social, que antes era de dos metros y ahora ya lo flexibilizaron a un metro únicamente. En este momento estoy en la iglesia Harkinskirkia, que queda en el centro de la ciudad. Y pues como pueden ver, no hay absolutamente nadie, nadie está haciendo turismo en este momento. Y por lo que he visto en las calles, algunas personas usan tapabocas. El resto de personas que son nativas de aquí no están usando tapabocas, creería yo. Pues porque ya aquí la pandemia no está tan complicada. Bueno, yo estoy aquí desde mi habitación, continuando mis estudios de forma semipresencial, que a pesar de estar tan cerca de la universidad, pues nos toca seguir teniendo todos nuestros cuidados y seguir en la pandemia viviendo de nuevas formas. Venir hasta aquí, a un sitio tan lejos, ha sido un proceso de readaptación para mí. Y también es un gran reto tener que vivir estas nuevas formas de vida de la pospandemia. Así que a pesar de la distancia y a pesar de todos los cuidados que tenemos que tener, seguimos siendo cuidadanos. Nos queda claro que cuidadanos hay en todas partes y que el cuidado propio y el de los demás está tomando el mundo. Y gracias a la tecnología es que podemos conocer estas bellas historias. Usted, cuéntenos desde la ciudad donde esté, cómo cuida a los demás, cómo se cuida, cómo se está readaptando a esta nueva realidad. Con sus celulares graban estas experiencias y esos videos los envían al número que están viendo aquí en pantalla o también llenando el formulario en www.conexioncapital.com. Cuidémonos todos, hagamos parte de la ciudadanía del cuidado, porque todos somos cuidadanos. ¡Chao!